CECLO, un servicio de conciliación entre el trabajador y el empleador que permite solucionar conflictos laborales de manera rápida y segura. Los conflictos por desvinculaciones ocupan el 90% de los casos y con el CECLO pueden resolverse en muy poco tiempo. Es gratis para el trabajador y de bajo costo para el empleador. Sirve para darle validez legal a cualquier acuerdo y también para evitar juicios laborales. ¿Cómo funciona? Cuando una desvinculación se llega a un acuerdo, el abogado del empleador pide un turno vía web y con ambas partes presentes, un funcionario del CECLO convalida lo pactado. En 10 días finaliza el trámite. Cuando una desvinculación es sin acuerdo, el CECLO trabaja con conciliadores, abogados independientes elegidos por sorteo que tienen como tarea reunir a las partes e intentar resolver el conflicto. En este caso, el abogado del trabajador inicia el trámite en la web del CECLO y se designa un conciliador que cita a ambas partes a una audiencia para llegar a un acuerdo. En un máximo de 35 días tiene que haber una resolución. Si se resuelve el conflicto y se llega a un acuerdo, el trabajador cobra la indemnización. Si no se resuelve, puede seguir por vía judicial. Entonces, ¿por qué conviene el CECLO? Porque es rápido. La resolución tarda entre 4 y 5 años menos que un juicio laboral. Porque es gratuito para el trabajador y de bajo costo para el empleador. Porque reduce la carga de demandas judiciales. En CABA, el CECLO gestiona más de 100.000 expedientes por año. Para conocer más sobre el CECLO, ingresa a argentina.gov.ar barra trabajo barra CECLO.